bienvenidos a otro fin de más aquí estamos con otra pizza nueva no se me acaban las ideas esto no se acaba nunca que vamos a hacer este fin de semana porque se me ocurrió añadir algo que todavía no había puesto ninguna pizza que yo recuerde tendría que mirar pero creo que no va a ser una pieza de lombarda al ajillo con salchichas así suena así que efectivamente es lo que va a llevar salchichas blancas a la plancha que las tengo aquí ya cortaditas en cachitos le pondremos queso eso como siempre queso tierno delgar y es lo que compro yo está bien bien de precio y rico funde bien perfecto para pizzas y aquí está la lombarda que salteado con unos ajitos y un poquito de cebolla y luego le he puesto un poco de pimentón por encima la he cortado así finita y nada salteada la pondremos con la pizza yo creo que va a ir muy buena y luego tengo aquí una salsa de tomate tenía unos tomates que se me están estropeando igual pues lo hice a salsa y lo envase aquí en el bote lo bote así que aquí lo tengo para ponerlo en la pizza no es tomate natura si no es tomate ya digamos frito así que pero lo he hecho yo así que está bien bueno no lleva nada es aceite y sal y la masa pues nada aquí está este finde tenemos masa nueva sin congelar como siempre harina roca 70% hidratación y aquí está bueno esperemos que vaya bien le he volado hace hora y media porque estaba muy la estructura estaba un poco así flojita y bueno la he volado hace poco para que para que tenga un poquito más de tenacidad así que aquí está vamos a ver si se calienta el horno y nos ponemos con ella así que hasta ahora vamos a darle forma a esto a ver qué tal nos queda se molina bien de se molina sacamos la masa aquí con cuidadito como siempre así que estoy preparando nuevas pizzas de mi último viaje que está a marruecos vamos a ver qué se me ocurre qué puedo hacer de ese país tengo pendiente que se me acaba de ocurrir esta mañana hacer una pizza de de corea con cosas que me traje de corea que lo iréis viendo las próximas semanas unos inventos curiosos que voy a hacer a ver qué tal me quedan sin duda son pizzas originales y diferentes a todo lo que por ahí qué bien qué buena pinta tiene esta masa la verdad ha quedado bastante bien tiene bien de fuerza así que bien vamos a estirarla veis tiene bastante fuerza la bolea hace hora y media y la verdad es que no se abre como como las otras cuesta más poco a poco poco a poco vamos apretando y hacia los bordes y sacando damos vueltas seguimos lo que tenemos metemos tengo en mano y sacando un poquito más de los bordes que todavía están ahí muy amplios o más pues lo que digo estoy preparando nuevas nuevas pizzas que van ocurriendo de los viajes que voy haciendo con las cosas que me voy trayendo de marrocos me traigo un montón de especias que ya utilizaré en alguna pizza así que poco a poco vamos vamos sacando no sé cuántas llevo más de más de 100 creo que llevo ya diferentes así que y todavía las que me quedan tengo todavía unas cuantas preparadas ya listas pensadas ya ya iremos haciendo más a poner un poquito ese molino abajo y si no luego se nos agarra un poquito más vale pues pues aquí la tenemos vamos aquí un poquito los bordes un poquito aquí no se pegue listo el tomate salsa de tomate Como veis la pizza queda pequeña, pero luego cuando la pongo en la pala la extiendo, la termino de extender. Antes no lo hacía y bueno, era un problema que tenía con las pizzas, pero ahora se hace de un tamaño así más o menos pequeño y luego se termina de extender en la pala. Ponemos queso. Un poquito de queso y listo, y ahora ponemos aquí la cebolla. Y la lombarda, lombarda al ajillo, bien rica. Listo. Y salchicha, va a sobrar salchicha, luego me la como para brindar, no pasa nada. Ponemos aquí, por aquí, este cachito más grande, este otro por acá, este, este y uno en el medio. Y otro por aquí. Pues, pues esto es, listo. Voy a meterla a la pala, la estiramos y pa'l horno, voy a correr. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!